Hola, gracias por venir a Interior 403, yo soy Nora de la Cruz y en videos recientes, creo que desde hace algunas semanas en varios de los videos que he hecho, he terminado hablando de Elena Garro por alguna razón, hasta que ya después me decidí a hacer un video completo sobre los recuerdos del porvenir, y en ese video yo decía, bueno, algo que digo con mucha frecuencia que es que Elena Garro se quedó como con esta etiqueta del realismo mágico y es una de las cosas por las cuales se le recuerda, sin duda Los recuerdos del porvenir es una gran novela y sí, seguramente es la mejor de toda su producción, bueno, relativamente, sí, es una novela muy importante, pero sí a veces me parece que nos quedamos con una visión muy limitada de toda su producción, que hay varias cosas que valen la pena, y esto se debe a que la primera etapa de los textos que ella escribió, pues fueron cuando todavía estaba casada con Paz, y eso le permitió tener mucha mayor difusión, pues contactos, todas esas cosas que se necesitan para ser, pues para, sí, para ser más o menos reconocido en el medio literario. Que de hecho cuando hicimos, en el 2014, hicimos un congreso, sí, un congreso sobre Elena Garro, fue su sobrino, y una de las cosas que él platicaba era que, que, bueno, y creo que es evidente en varias entrevistas que le hicieron a Garro a lo largo de su vida, que ella estaba muy consciente de que la gran mayoría de su producción había sido desconocida, e iba a seguir siendo desconocida, desde que se separó de Paz y se alejó como que de, de, o sea, como que dejó de tener amistades en el medio, y la frase que ella decía, bueno, eso es lo que contaba su sobrino, era que se bautiza el que tiene padrino. Pues, un poco sí, eso fue lo que le sucedió después de que se separó de Paz y después de que se metió en otros problemas políticos por ahí, pues ya casi que se borró del panorama editorial. Después la invitaron para que regresara a México, recibió algunos homenajes, y con el tiempo, digo, prácticamente 20 años después de que murió, pues se ha ido recuperando poco a poco, y eso en gran medida gracias a algunas iniciativas feministas que han hecho mucho por recuperar y por intentar crear equidad en lo que se publica, en lo que se lee, ojalá que algún día haya equidad en lo que se premia, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que lleguemos a la equidad en el canon también. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, la cosa es que también es responsable de este video, Ana Romero, porque alguna vez me dijo que nunca había leído a Elena Garro y que cuando empezó, pues sí descubrió a una gran autora y que quería saber más o menos como que quería que le hiciera una TED Talk, me dijo, de lo básico, como para conocerla en panorámico, y entonces la intención de este video, en principio yo quería desmentir como que algunos de los mitos y hablar de su vida y esas cosas, pero en realidad era muy amplio, quedaba muy complicado hacer eso, así que lo que quiero decir es que si quisiéramos pensar en Elena Garro como autora más allá de los recuerdos del porvenir, ¿qué es lo que tendríamos que conocer del resto de su producción? Eso es a lo que me quiero, en lo que me quiero concentrar en esta conversación, porque no sé si lo sepan, pero aunque es muy conocida por esta novela, pues es una autora que escribió teatro, cuento, crónica, novela por supuesto, poesía, a lo mejor no con los resultados ideales, pero bueno, pues tenemos ahí a una, incluso hizo crítica literaria, pero bueno, la cuestión es que se le reconoce por una sola novela, que está muy bien, pero entonces yo quisiera que, si alguien tuviera curiosidad de acercarse a las otras cosas que escribió Elena Garro, que además me parece que los géneros breves pueden ser un punto de entrada mucho más amable, porque los recuerdos del porvenir es una novela un poco densa, pues quería hacerles algunas recomendaciones como para que supieran por dónde entrarle, ¿no? Yo pienso que la manera más accesible, accesible y tal vez hasta llamativa de entrar al mundo de Elena Garro, yo creo que sería por su teatro, y además me parece que es importante que se siga leyendo su teatro, porque creo que es una de las grandes, grandes, grandes dramaturgas de México de todos los tiempos, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, en su teatro además está como que de manera muy concentrada la esencia de lo que le llama la atención tantísimo a sus lectores y a la crítica, que es como que una imaginación muy mexicana, una interpretación muy poética de la realidad, sus temas están ahí también, un elemento, no diría yo que fantástico, pero sí como que hay un límite muy, muy ligero entre la realidad y la fantasía, que es muy interesante, y también hay una denuncia de la desigualdad y un cuestionamiento del discurso hegemónico, o de la versión oficial de las cosas. Entonces, ¿cuáles son las obras que habría que leer forzoso si queremos saber quién fue Elena Garro como escritora? Obviamente, Un Hogar Sólido, que yo el otro día me preguntaba qué hubiera pasado si ese texto hubiera llegado a las manos de Tim Burton, yo creo que le hubiera encantado y le hubiera enloquecido, y tendríamos una película, porque tiene una imaginación que combina un poco el humor como con lo siniestro. Bueno, lo siniestro un poco entre comillas, ¿no? Todo se desarrolla porque una familia, digamos, se encuentra, pero ya en ultratumba, ¿no? O sea, los entierran y allí van ellos saludándose y conviviendo, y pues todos forman parte de la misma familia. Entonces, ¿cuál es ese hogar sólido? Pues la tumba, que además Elena Garro siempre pensó que la muerte era lo único, casi que la última, la única salida, la única posibilidad de ser feliz y de librarse de los problemas del mundo. Pero bueno, mi favorita personalmente es Los Pilares de Doña Blanca. Siento que allí ya había una denuncia, no una denuncia, pero una crítica velada al matrimonio, que siempre le pareció terrorífico a la autora. En esta obra ya aparece esta figura que va a acompañar toda su obra en la que el marido es pues casi que un secuestrador, un tirano vigilante. Y hay una protagonista que está esperando que la rescate un forastero, un extranjero, que algún día vendrá por ella, que aquí aparece con la forma de alazán, me parece que se llama el personaje. Pero además en esta obra lo que yo más disfruto es que tiene un lenguaje delicioso, poético, muy juguetón a la vez, hay humor, tiene de todo. A mí esta obra es mi favorita. Y bueno, por otra parte, claro, Los Perros también es muy, muy sobresaliente en su producción y Felipe Ángeles. Felipe Ángeles además fue una obra que ella, para la que ella estuvo haciendo investigación en archivos y estas cosas porque le interesaba reconstruir el proceso de Felipe Ángeles. Entonces, de cierta manera, pues ahí también da cuenta de un interés documental, ¿no? Ahora que está de moda la escritura documental. Y bueno, por otra parte, pero en cierta continuación con esto, cuando empezaba a escribir en el agarro, esta sobra, bueno, el teatro en general lo hizo en el marco de Poesía en Voz Alta, que era un evento que organizaba Paz y bueno, pues por eso fue que publicó, etcétera, etcétera. Pero cuando ya ella empieza a tomar en serio la idea de escribir y de hacerlo como un oficio, pues una de sus primeras alternativas alternativas es el periodismo. Entonces hizo algunas entrevistas, algunos perfiles, algunas crónicas y aquí llama la atención si a alguien le interesa revisar el periodismo de Elena Garro, que no era, por supuesto, un periodismo de alguien que estudió, que se preparó, no era un periodismo técnico, por así decirlo, sino muy intuitivo. Pero hay una crónica muy, muy sobresaliente en la cual ella se hace pasar por reclusa para investigar cómo era la vida para las mujeres en las cárceles. Ella me parece que publica este texto en dos entregas, es una crónica más o menos extensa. Aparece publicada en un libro que se llama El asesinato de Elena Garro, que es una compilación de textos periodísticos hecha por Patricia Rosas Lopategui, pero esa crónica en particular me parece que la volvió a publicar un sitio que se llama Metrópolis Ficción. Al momento de grabar esto no tengo idea si voy a poder acceder a ese texto, pero si lo logro seguramente en la caja de información del video les voy a poner la liga para que la lean. Y por supuesto creo que uno de los libros más disfrutables de Elena Garro y que estuvo tristemente olvidado mucho tiempo son Sus memorias de España, 1937, que es una reconstrucción que ella hace ya muchos años después de su viaje, del viaje por el cual se casó con Paz, de hecho, o sea, ella se casó con él para poder tener la mayoría de edad y poder viajar al extranjero para acompañarlo a este congreso. Mala idea, ya después los dos descubrirían que era una mala idea, pero bueno, la cosa es que por eso se casaron. Ella hace esta reconstrucción del viaje desde que llegan, bueno, sí, de todo el trayecto, cuando llegan a España, cómo está el ambiente, bueno, un poco el ambiente del congreso, pero también el ambiente en el país, la guerra, y cómo terminan después yéndose a París, me parece, no recuerdo bien. Pero además es un retrato muy interesante, no solamente del ambiente de la época, sino de los intelectuales que participaron en este congreso de directores antifascistas o algo así. Aparecen varios personajes importantísimos de la vida cultural de ese momento, extranjeros, pero por supuesto mexicanos también. En ese libro podemos ver además con mucha claridad que se empieza a prefigurar lo que, bueno, no prefigurar, pero que ella utiliza esa anécdota para recalcar su idea de los intelectuales y que a quienes despreciaba, por supuesto, después de que la habían tratado tan mal y de todo lo que le sucedió por hablar contra los intelectuales. Pero bueno, pues ahí también aprovecha para criticarlos, para burlarse un poco de sus defectos, de los ridículos que pueden ser, de su ambición, de su oportunismo. Aunque hay algunos que se salvan, muy pocos, muy, muy, muy pocos. Se salva, por ejemplo, Pedro Salinas, creo que lo ve con buenos ojos. Se salva César Vallejo, que ella tiene un encuentro muy breve con él y lo describe de una manera muy favorable, pero pues el resto, casi todos, pues quedan bastante mal. Pero son unas memorias muy divertidas, así que vale la pena echarles ojo. Y bueno, por supuesto, en el cuento, pues los dos grandes libros de cuento de Elena Garro son La Semana de Colores y Andamos Huyendo Lola, que seguramente los dos están incluidos en estos nuevos, en estas nuevas ediciones de cuentos completos y me parece que están en Alfaguara. Ahí sí con una portada muy bonita, un diseño muy bonito, hay que reconocerlo. Pero bueno, si alguien quisiera, si alguien quisiera como tener una probadita de estos cuentos y sin tener que leer todo el libro, un cuento ineludible de Elena Garro, por supuesto, es La Culpa de los Tlaxcaltecas, que también pues se ha hablado muchísimo, se ha escrito, creo que es de sus obras más estudiadas junto con los Recuerdos del Porvenir y es interesantísimo por la estructura que tiene, por la noción del tiempo, por un uso muy inteligente de las dos realidades, una estructura de cuento fantástico, por cómo combina la cosmovisión indígena de una manera, bueno, la visión del tiempo particularmente, del tiempo circular, o sea, tiene muchas, muchas cosas muy complejas y muy interesantes, pero además también recomendaría que leyeran un cuento que se llama ¿Qué hora es? Pero bueno, ¿Qué hora es? es un cuento también fantástico y es otra vez esta historia en la cual hay una mujer que va a un hotel, está esperando, bueno, tiene una cita concertada, o eso es lo que ella afirma, pero pasa el tiempo y el hombre al que espera no llega nunca, ¿no? Es otra confirmación de esta idea de que el amor verdadero es es irrealizable y solo se realiza pues en la muerte, en el sueño o en el más allá, pero es un cuento triste pero muy bonito. Y en Andamos Uyendo Lola, bueno, La Semana de Colores es el libro completo, me parece que es estupendo, es de los mejores libros de cuento que se han escrito en la literatura mexicana, lo puedo afirmar con mucha seguridad, pero además Andamos Uyendo Lola no es un libro, es un libro igualmente importante en la obra de Elena Garro, aunque no es un libro tan, 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 tan sólido, me parece a mí como La Semana de Colores, pero cuando uno ya conoce la historia de vida de Elena Garro, se vuelven más conmovedores algunos de los textos de ese libro y particularmente yo pongo como ejemplo Las Cuatro Moscas y Una Mujer Sin Cocina, porque en realidad Andamos Uyendo Lola, si lo pensamos, todos los cuentos suceden, es decir, cuentan anécdotas distintas y en algunos de ellos aparecen como personajes Lely y su hija Lucía, que son un poco ficcionalizaciones de Elena Garro y su hija Elena Paz, y aparecen a veces como personajes centrales, aparecen a veces como personajes secundarios y todo el resto de personajes que aparecen en ese cuento están evidentemente como el nombre del libro lo indica, están huyendo y a veces son humanos, a veces son animales, es un libro muy, muy interesante también, pero lo que tiene de oscuro, ahí ya empezaba Elena Garro, su etapa en la cual todo se vuelve desilusión y en todos sus libros la realidad es oscurísima y no hay ni un gramito de esperanza, empezaba ahí y por ahí, entonces en este libro lo que se sugiere es que estas dos personajes tienen de cierta forma un final terrible, no hay esperanza para ellas y la única salida, o sea, no nos muestran cuál es ese final terrible, no lo vemos, lo intuimos, pero el único escape que les queda, la única salida que les queda, al menos a Lely que es la adulta, es la memoria, y entonces en estos dos cuentos de los que hablo, las cuatro moscas y una mujer sin cocina, hay una fluctuación de los tiempos, o sea, nos están contando el presente en el que Lely es adulta y es una adulta sin casa, sin dinero, sin posibilidades de trabajo, que tiene una hija enferma y no puede recibir atención médica, que no tiene acceso como a las cosas más básicas para su sustento, y ella constantemente se recrimina por qué desobedeció a sus padres, por qué tomó malas decisiones, por qué perdió el camino, se siente perdida, y este presente se superpone con su recuerdo del pasado, en el que ella se ve a sí mismo, bueno, en el que, sí, ella se ve a sí mismo, se recuerda también como una niña traviesa, este, bueno, completamente distinta en el sentido de que está como que llena de vitalidad, ¿no?, de deseos, de ambiciones, de curiosidad, pero por otra parte, pues también ahí medio descarriada, ¿no? Es triste ver, bueno, es triste leerlo cuando sabemos cómo terminó Elena Garro, porque uno se imagina lo que debe haber sido para una escritora o para una mujer, vaya, escribir esa historia, escribirse a sí misma o representarse a sí misma de esa manera y que lo único que le quedara fuera esta idea de que la única felicidad que había conocido había sido en una infancia que ya estaba perdida y esta sensación de que había echado a perder su vida, que había fracasado por completo y que todavía ha sido su culpa, ¿no? Entonces, esa desilusión se percibe con mucha claridad en estos cuentos que son, por una parte, muy tiernos y muy lindos y están muy bellamente escritos, pero por otra parte, pues sí, también son muy tristes. Y finalmente, bueno, pues en cuanto a la novela, que es como más, siento yo que es como más se le conoce, es curioso decir que, pues a Elena Garro se le conoce como que por una novela, por unas obras de teatro y por unos cuantos cuentos, pero tiene 11 novelas, 11 novelas, sí, 10 o 11 libros, sí, novelas, algunas breves, algunas un poco más extensas, pero a mí una cosa, un debate en el que siempre entro innecesariamente en internet es que le digan que es una escritora fantástica y que el realismo mágico y todo esto, siendo que si nosotros pusiéramos, o sea, si pensáramos en un sentido de proporción, la mayor parte de su obra es realista, ¿no? Y ella tenía una, una de las cosas por las que le caía gordo que le dijeran que lo suyo era realismo mágico fue porque sobre todo después, bueno, en los años 70, ella empezó a tener un interés cada vez mayor por retratar ciertos aspectos de la realidad, pues que ella sentía que eran injustos, terribles, etcétera, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de sus novelas se alejan de esta, tienen algunos pincelazos de, de fantástico, bueno, sobre todo como episodios de recuerdos de los personajes, pero estas realidades así tan tan mágicas de sus libros anteriores pues ya no existen, pero me parece que hay algunas, bueno, sobre todo si queremos realmente hacernos una visión un poco más completo de quién fue como escritora, creo que es fundamental leer Testimonios sobre Mariana. En Testimonios sobre Mariana lo que se ficcionaliza de su vida es un poco la etapa europea después de este viaje de 1937 y cómo se empieza a, pues, derrumbar el matrimonio con paz y todo esto. El personaje aquí, bueno, creo que ella tenía una habilidad muy particular para escribir protagonistas sin ponerlos al centro, ¿no? O sea, a partir de las perspectivas de otros personajes. Y aquí la primera perspectiva es un biol ficcionalizado, porque ella tuvo una relación con Adolfo Biodi Casares. Aparece esa perspectiva y aparecen otras dos, la de un joven, André me parece que se llama, y de Gabriel, que es una amiga francesa, me parece, no estoy segura, o algo así. Bueno, la cosa es que estos tres personajes lo que hacen es contar la manera con que conocieron a Mariana, lo que alcanzaron a ver, algunas de las cosas que ellos dicen se contradicen, otras coinciden. Lo que nosotros alcanzamos a ver es que es una mujer que vive de cierta forma un poco en un matrimonio muy difícil, conflictivo, que es una mujer de cierta forma sensible, caprichosa a veces, pero, pues, vulnerable, no solamente por su, por la situación en la que se encuentra, por ser extranjera, sino que este matrimonio la pone en desventaja, y también termina teniendo un final, bueno, en esa novela no se sabe qué pasa con ella, pero sí intuimos que su final, pues, no fue para nada feliz, ¿no? Es misterioso, pero no necesariamente feliz. Dicen que uno de los críticos que fueron más generosos con esta novela, que todo, bueno, lo que decía Elena Garro era que todo el mundo como que la había atacado, sobre todo porque el personaje del marido, que es terrible, se llama Augusto, y todo el mundo veía una alusión muy clara a Octavio Paz, entonces, ahí cuando ella empieza a ficcionalizar el matrimonio con Paz, es cuando ya no le empieza a gustar, pues, a los amigos de Paz, o a la crítica, o no sé, entonces, uno de los críticos que fueron generosos con esta novela fue José Agustín, eso he leído en varios textos que hacen referencia a una reseña positiva de José Agustín, pero nunca la he podido encontrar, y José Agustín lo que decía era que esta novela, pues, era de una complejidad, sobre todo los personajes tenían una complejidad psicológica interesante, me encantaría leer esa reseña, no la he encontrado, pero coincido en que sí que es una novela narrativamente y psicológicamente muy interesante. Y bueno, por otra parte, en cuanto a la denuncia social y a la exploración de otros géneros, Elena Garro tiene una novela medio policiaca que se llama Y Matarazo no llamó, que también tiene tintes políticos, es una novela muy breve, de hecho fue la primera novela que yo leí de ella y que me capturó, que me interesó mucho, fue esa que yo recomiendo, sí que me parece, bueno, para Elena era su mejor novela, ella decía que lo mejor que ella había escrito era Y Matarazo no llamó, pues vale la pena echarle el ojo. Ahí, bueno, la que yo más quiero, mi favorita es Un traje rojo para un duelo, que es una novela de crecimiento, que se le llama, y allí el personaje central, que se sale un poco de lo normal para la autora, el personaje central y la narradora de la historia es la joven, la joven Irene, que nosotros entendemos que es una ficcionalización de Elena Paz. Y lo que es muy interesante de esta novela es la capacidad que tuvo Elena Garro como para ponerse en los zapatos de su hija, que, bueno, en este personaje por lo menos, la observa muy, muy duramente, o sea, la ve, pues sí, como una fracasada, como una mujer que se quedó esperando y carteándose con su novio, esperando que viniera a rescatarla y que nunca sucedió, como que víctima de su propio, de su propia ingenuidad, en fin, muy, muy interesante. Y ahí hace muchas alusiones a los cuentos de hadas y tal, y tiene esta transición de lo fantástico a lo gótico un poco, que ya es lo que va a prevalecer en otras novelas posteriores. Y finalmente hay una novela que también es muy rara, que combina ahí recursos medio cinematográficos, que juega un poco, ahí aparecen como personajes Scott Fitzgerald y su esposa Zelda. Es una novela también, bueno, dentro de las de la autora, bastante experimental, y que se acaba de reeditar, y ese es reencuentro de personajes. Siento que no se le ha hecho ninguna alaraca, yo no la he visto reseñada, no he visto que nadie la haya leído, no he visto nada, nada de esa novela. Creo que es una de las más complejas de la autora, y ahora que está disponible, vale la pena echarle el ojo, sobre todo si es una autora que nos interesa, sí creo que hay que aprovechar la oportunidad, sobre todo sabiendo que el catálogo de Elena Garro, pues como que a veces aparece, a veces no, entonces vale la pena aprovechar. Pero bueno, creo que me extendí otra vez demasiado, como siempre que hablo de esta autora, pero bueno, ojalá si alguno de ustedes, alguna de ustedes conoce alguno de estos libros, o de estos textos, ojalá que me pudieran decir qué les parece, si han leído a Elena Garro que me contaran cómo llegaron a ella, y sobre todo si quisieran saber alguna otra cosa sobre ella, y yo creo que la pudiera contestar, y tuvieran sugerencias para hacerlo en algún video, les agradecería mucho que me lo dijeran en los comentarios, y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias por venir a Interior 403, yo soy Nora de la Cruz, y nos vemos en el próximo video.